La enfermera valenciana Lucía Santón Jaiuso ha recibido el premio al mejor proyecto de investigación de residentes de salud mental, titulado Salud mental y primeros episodios psicóticos, un programa psicoeducativo para profesores y orientadores. El objetivo principal de este programa realmente fue el de acercar la salud mental, tanto a los profesores como a los orientadores, en este caso de un instituto, porque aborda de alguna manera a los adolescentes que si tienen algún problema o un compañero tiene algún problema suyo y localizan a un profesor de confianza, al tutor, como un agente de salud y les cuenta sus problemas, es importante conocer qué actitudes estigmatizantes tienen los docentes para en ese caso reducirlas, ya que pueden ser una barrera importante para que los alumnos les cuenten sus problemas, realizar un seguimiento o un abordaje positivo. El programa fomenta las acciones contra el estigma y enfatiza la atención sobre los grupos más vulnerables, como por ejemplo la infancia y la juventud. Lo que nos llevamos de este proyecto es que los profesores como que flexibilizaron o no señalizaron tanto a la enfermedad mental, sino que fueron más flexibles, se creó un clima para la reflexión, como el compartir ideas, el debate, y eso lo que hizo fue obtener varias perspectivas que con una teoría real, es decir, no lo que te cuentan, sino lo que es, porque incluso pusimos una entrevista grabada con un paciente con un diagnóstico de salud mental y lo estuvimos hablando, lo estuvimos comentando, y eso fomentó mucho la reflexión y ahí es donde, pues a lo mejor esas ideas o esas creencias rígidas que posibilitan el estigma es cuando empiezan a flexibilizar y ahí es donde empieza el cambio. El proyecto también aboga por la combinación de la promoción de la salud mental y prevención de alteraciones, diagnóstico precoz y tratamiento temprano. El programa realmente se basó, se clasificó en dos grupos importantes, uno fue como la salud mental y el estigma y otro un poquito más específico hacia la enfermedad mental, que en este caso es la psicosis. La psicosis, la primera vez que aparece, se denomina un primer episodio psicótico que suele aparecer entre los 15 y 25 años, de ahí que sean los profesores de un instituto, la población a la que ha ido principalmente dirigida, y realmente con información, con un acercar los posibles síntomas de alarma que puede tener o localizar las posibles desviaciones de la salud, factores de riesgo, todo eso tratado desde un lenguaje común, desde somos agentes de salud y compartimos información, todo eso es lo que a ellos les va a posibilitar obtener información real, ponerla en práctica y poder, en todo caso, detectar alguna desviación de la salud mental y su posterior seguimiento y derivación. Durante el programa, tanto Lucía como los profesores pudieron compartir nuevos conocimientos, ideas y necesidades. Fue tremendamente enriquecedor porque yo fui como residente de enfermería en salud mental y fue como yo os comparto todo lo que sé respecto a la promoción de la salud mental y prevención de la enfermedad, y ellos todas las necesidades que tenían del aula, lo vulnerables o con pocos recursos que sentían que tenían a la hora de abordar una crisis de ansiedad o cuando alguien les dice que están escuchando voces o que están teniendo conductas extrañas, que ahí sí que es verdad que se sienten un poco solos. Otro motivo por el que se realizó el programa es la falta de promoción y prevención en la salud mental. Por falta de recursos y de tiempo, sí que es verdad que la enfermería en salud mental está mucho más focalizada hacia el tratamiento de la enfermedad, recuperación y rehabilitación. Pero que una parte también súper importante que nos tenemos que hacer cargo es de la promoción y de la prevención. Entonces, este programa se ha realizado porque en el departamento en el que yo me he formado no había muchos programas de promoción y prevención, no porque no se quiera, sino por falta de tiempo y de recursos. Entonces, como yo estaba en periodo de formación y me dieron la oportunidad, pues se aprovechó esa brecha o esa necesidad para realizarlo.